Hoy después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte Ya cansada de buscarte, siempre, siempre Siento que me voy muriendo Qué maravilla lo que estamos escuchando Solar Martínez, maravillosa cantante Aquí la tenemos en nuestro estudio, bienvenida Solar Ay, muchas gracias Yo estoy conmovida, así que, porque la gente recién, digamos, me escucha Vamos a hacer de vuelta la presentación ¿Qué pasó? ¿En serio? Porque no puedo grabar Pero está muy celo, porque yo quiero que la conozcan Claro, por supuesto, por supuesto, vamos a... Yo que quería contar que estaba conmovida porque me encontré dos mujeres maravillosas Eso lo podés decir varias veces Ya está Lo vuelvo a repetir Ya está, ya está Bueno, por favor, presentación nuevamente, Adriana Solar Martínez, aquí en Buena Mezcla, en el estudio de la radio, la 95.3 Imaginaria Una cantante de la hostia Estás escuchando, ¿no? ¿Cuál es el tema de este Solar? Bienvenida, en Buena Mezcla Estoy, no, yo estoy como entrealucinada, emocionada Porque la verdad que no pensé que me iba a encontrar con tanta sensibilidad y con tanta humanidad Que no crean que lo estoy diciendo porque, bueno, porque lo reciben Con dos extraterrestres Todavía no lo comprobé, pero es probable que lo sean Es probable que lo sean, pero sinceramente tantas sincronías Estoy muy contenta, estoy viendo a ver cómo voy a llevar adelante esta nota Y vamos a guiarnos Gracias, por favor Como los ángeles en la tierra Le quiero decir por ahí a la gente que me conoce que Adriana me invitó al programa También conocí hoy a Betty, que está detrás de la cámara Y que me convocaron para venir aquí a Ramos Mejía Y dije, bueno, y me trajeron a un viaje histórico Porque, no sé si muchos o pocos saben de qué Yo me crié acá a 15 cuadras Es más, en la calle Argentina, que es donde queda la radio Ay, por Dios, ¿qué vas a decir? Comencé acá a 10 cuadras el Jardín de Infantes Ah, bueno O sea que era venir con el remis y decirle, pasá por acá Este es frente, estaba hace 40 años No puede ser No, así que estoy como El triángulo de las Bermudas, qué fuerte para tus emociones, cuántos recuerdos No, yo, para mí es una sorpresa, obviamente Vos incluso me preguntaste cómo conectaste conmigo y yo ni sé O sea, nos pasan cosas locas en este programa, ¿no es cierto, Betty? Por supuesto, eso no me cabe de manera No es la primera vez Y entonces nos encontramos Y llegó primero Solar Martínez Qué vergüenza La estrella invitada llegó primero Qué vergüenza Después llegué yo Cuando entro al estudio es como si la conociera desde siempre Así que bueno, así te recibí Realmente Me da encantada Me da encantada estar acá y recién andando esto Que tratando de enterarme como típica geminiana Digamos, me interesa más chusmear lo que A ver, ¿y cómo hicieron? ¿Y cómo se conocieron? ¿Y cómo empezaron el programa? Sí, nos hizo Toda la entrevista nos la hizo Solar Les puedo asegurar que se informó de todo Pero a mí me gusta que pregunten Muy lindo Muy lindo Me encantan las historias de vida Sí, sí, es maravilloso Bueno, podemos hacer un programa juntos ¿No es cierto? Claro Nuestro habilitante fue justamente con ese programa Historias de vida Como lo acabas de decir Así que creo que compartimos los mismos gustos Y la misma curiosidad Y qué más transformador Y no solo eso, historias de vida Sino una segunda oportunidad Ah, sí, sí, ¿te acordás? Bueno, sí Hay una, creo, no me acuerdo del autor Pero hay un trocito de un poema que dice Que tenemos dos vidas Y la segunda comienza cuando te das cuenta Que solo tenés una vida Ah, bueno, fantástico Poeta la mujer No, no recuerdo el autor, perdón Pero realmente es de un poema muy lindo Que me choqueó esa frase Pero es verdad Uno se da cuenta que, bueno, que sí Tenés dos vidas Y la segunda comienza cuando te das cuenta Que tenés una sola Qué fantástico Metele pata Que es un poco lo que me decías vos ¿No es cierto? Justamente estábamos hablando de eso, Sol Cuando hablábamos de lo que es la vida De lo que te presenta la vida Esas oportunidades que son únicas Y que si no te subís al tren Lo perdiste No hay que dejar pasar mucho tiempo Porque justamente lo que decíamos Si te agarran los miedos, las dudas No, no, no En caliente, gente Ahí nomás Cuando el asadito ya está Ahí dale, dale, dale para adelante Pero siempre tenés a quien que te empuja Sí, pero si no lo tenés Empujate sola Y si no lo tenés, claro Tenés que generar Empujate sola Sí, es verdad Me encantó lo que hablábamos Porque gente Estábamos acá, imaginate Tres mujeres Y una geminiana Que mudas son las geminianas Entonces, este Hablábamos de la vida Y me gustó lo que dijiste Vos que sos una cantante de tango Que para cantar tango Hay que tener experiencia Y hay que saber decir Y vos dijiste algo muy, pero muy interesante Sobre la vida A ver, ¿por dónde empezamos? Ya ni se acuerda lo que dijo No, sí Dije que Que la vida no se la podía meter En una cuadrícula Eso, eso Y que tampoco Era posible esperar Que fuera el momento adecuado para Sí, yo Obviamente También me ha pasado De tratar de esperar Que fuera el momento adecuado Para hacer tal cosa El momento indicado El perfecto Este Digamos Panorama Y no va así Entonces Vos me habías dicho Que siempre Transmiten un mensaje Para la gente joven Sí ¿Cierto? Sí Es fundamental Porque sabés que Cuando uno es joven Adolescente Un poquito más ¿No es cierto? Porque la adolescencia Ahora se ha estirado Como nosotras ¿Sí? ¿Cierto? Claro Nosotros estamos Atravizando la segunda adolescencia Gracias a eso A que se estiró A que se estiró Estamos en La plenitud Qué suerte que se estiró Increíble Dice Qué suerte que se estiró Este Pero bueno Es cuando adolecen ¿No es cierto? Cuando faltan cosas Y realmente Lo que queremos aportar siempre Desde el programa Es llevar luz A ese lugar Donde estos chicos No saben qué hacer Están perdidos Angustiados Y creen que No hay salida Eso es lo que me preocupa Lo que le preocupa a Beatriz Lo que nos preocupa En líneas generales Me parece que En nuestra sociedad A muchos de nosotros Nos preocupa eso Por eso Aprovechamos siempre A la gente del arte Como en el caso tuyo Porque el arte Es sana y salva Que Que les den Una esperanza Una idea Que les marque un norte ¿No es cierto? Y que puedan Abrir esa puerta De salida Yo lo que siento Un poco Creo que es una época En que En algún punto Todos Adolecemos de algo ¿Cierto? Es como No creo que seamos Una obra de arte Terminada Acabada Y creo que nunca Lo vamos a hacer Y empezar A comprender Esa vulnerabilidad Esa fragilidad Esa obra En construcción Permanente Creo que nos va a hacer Contactarnos Más con la vida También Bueno Hablábamos de esto De que doy clases De que soy coach vocal Y el enfoque De la voz Es a través De esa transformación Personal Cómo la voz Influye Y cómo es un camino De autoconocimiento Entonces El mensaje Claro que sí Que es para la juventud Y para un montón De personas Que se siguen Sintiendo Perdidas Confundidas Yo creo Que el antídoto Para esto Probablemente No es una verdad Absoluta Pero probablemente Sea Encontrarse A uno mismo Ser uno mismo Lo que sea Lo que fuere Que uno sienta Que es ser Uno mismo Su esencia Exacto Ser valiente Y comprender también Que hoy día Hay mucha más información De cómo somos Cómo es el ser humano Cómo procesamos las cosas Esa transformación Constantemente Se está actualizando No hay Un Listo Terminamos Ya descubrimos Cómo es Entonces entender Que va a haber de todo Que va a haber Vamos a tener que pasar Por millones de situaciones Hablaban de las mamás Esto de entender la vida De la Digamos De la transitoriedad De la vida Entonces entender Que sí Que vamos a estar tristes Que vamos a estar contentos Pero lo importante Es aunarse Acompañarse Y encontrar Qué es eso Que a uno Le hace Cosquillas en el alma Qué bueno Esto que estás diciendo Porque Mucha gente Se estará preguntando ¿Y yo podré cantar? Y bueno Si hay oído Se puede cantar ¿Te gusta la música? Y tenés oído Podés cantar Es transformador Gente Porque la gente Que canta No se enferma No sé si se acuerdan De aquel Este Aquel programa De Galán Que decía Gente que canta Sus penas Espanta Así decía Y realmente Es así Es así Y vos tendrás Muchos ejemplos En tus alumnos Habrás visto Las transformaciones Increíbles Que hicieron Desde sus inicios Hasta ahora Que seguramente Ellos Ni se la creen ¿No es cierto? Sí Yo pienso Y también Obviamente Que en mí misma ¿No? O sea Nadie puede transmitir Algo Que no conoce Yo encontré eso Dije Bueno A ver Partí de este punto Con una necesidad real Que era Necesitaba cantar Encontrando todo Lo que ese caminito Iba implicando Y me di cuenta Que me iba cambiando Como persona Que esa herramienta De sonido Era algo Que traíamos todos Que puede ser Para el que cante Y no necesariamente Para el que cante En público Sino que es Vos cantás Sí Y cuando terminaste Te sentís distinto Obvio Hubo una transformación Entonces Eso realmente Sí Las personas Pasan de todo En las clases Desde No sé Personas que empiezan Con una idea Y terminan hasta Cambiando de carrera Me han venido A tocar La puerta Terminan haciendo Reestructuraciones Familiares Porque encontraron Que les pasó algo Sí, es verdad Pero no Es el sonido O es eso Que vos encontraste Que eso Que te hace cosquillas En el alma Es fantástico Lo que decís Y vos sos nacida En Capital Federal Pero bueno También viviste En Patagonia En Barcelona Y en Miami Qué experiencias de vida En distintos lugares Maravilloso todo Sí Y bueno Y hoy blanqueamos Que en realidad Soy nacida En Capital Federal Sí Ahí en el hospital Italiano Pero por el que Fue en ese hospital Porque ahí está Y a tu madre Pero Claro O sea Y la Capital vino El arte está acá Te das cuenta Te das cuenta De lo que vos decís Sí La Capital Sí Y bueno Hay que llevarlo A todos lados Y tenerlo Activarlo En todos lados La Capital vino También como una búsqueda Deseaba terminar La secundaria Que la hice En San Justo Pero bueno La búsqueda era Trabajar en teatro Para mí O sea Y salir Y bueno Me la pasaba Viajando para Capital Estuve Aproximadamente Unos 10 años Trabajando en teatro Desarrollando La actividad Hasta que Bueno Cosas de la vida Me pasó algo personal Y además Fue como mutando Un poco Desde donde Se estaba trabajando Las convocatorias Que había Yo me crié Mi papá es actor Hay arte en casa Hay arte Entonces yo me crié En un teatro Y empezó a ser Como que Eso de hacer teatro No se parecía A lo que yo Había conocido No me resonaba Entonces bueno Empecé otras búsquedas Obviamente Todo el tiempo canté Porque dentro de lo que es teatro Hice también comedia musical Me daba un poco Confieso esto Para las personas Siempre por ahí hablamos Me preguntan Me consultan A mí me daba Mucha vergüenza Cantar en un marco Íntimo ¿Qué quiere decir? Si había un teatro Había una obra Bueno Tenía que cantar una canción Igual me daba vergüenza Pero A lo que voy Había una estructura Esto de cantar En un barcito Para dos personas Era una cosa enorme Entonces a partir De que decido Dejar esto De Digamos De el calle corrientes Y explorar Tenía ganas de viajar De ser persona Más que solo la artista Porque la verdad Es que tuve mucha actividad En ese tiempo Me encuentro Cuando viajo a Patagonia Aunque no había teatro Claro Que me respaldara Y aparece el barcito Y aparece el hotel Yau Yau Aparece el lobby Aparece esto Entonces también Esa voz me lleva A hacer ese recorrido De autoconocimiento Y de decir Bueno a ver Valentía Y entender que en realidad Si quiero cantar Y bueno Patagonia Después de ahí Viaje a Barcelona Te hago el recorrido Porque me preguntaste Por lo que estamos Es que además Me debes Lo que yo te entregué Porque me preguntaste Un montón de cosas Ahora me vas a contar vos Claro Claro Es verdad Ahora me sé todo de ellas Sí Y bueno Lo de Lo de afuera Lo mismo Ya cuando Estaba viviendo En Bariloche Siempre Voy constantemente Que bueno Si los chicos De la gente del sur Lo ve Les mando un beso enorme Porque Tenemos una amiga Ana Masek Que está En Bariloche Así que está escuchando Ah muy bien Bueno le mando un beso a Ana Y a todos los alumnos de allá Porque todos los veranos Voy enero y febrero A dar clases En Patagonia En este momento Me quedo en Dinahuapi Que es un lugar Muy muy lindo Y bueno En ese momento Lo que sucedió Era esto La necesidad de volar Me habían dado Como Algunas propuestas Para volver a hacer O para hacer tele En Buenos Aires Pero bueno Entro en una relación De pareja En la cual evaluamos La situación Y justo antes De que explotara Todo en el 2001 Nos vamos Con un proyecto Familiar a Europa Después bueno Otra vez Reenfoco La búsqueda Como el GPS Recalculando Y termino en Miami Que también tenía Mi tía Y ahí me siento Un poco más Como en casa Siendo que España Es más latino En algún punto Miami Como dicen Realmente reúne Un montón de personas De todos los lugares Que hoy día Eso se ve acá Viste la cantidad De gente De todas partes Y ahí apareció el jazz ¿No es cierto? El jazz Apareció en Patagonia En Patagonia Y apareció mucho antes Como una Por eso te digo Te cuento como La línea más gruesa Pero apareció mucho antes Porque realmente Mi corazoncito Está con Con las grandes cantantes Del jazz Fue lo que me estimuló A aprender inglés Mirá Sí El tango estaba en casa Porque mi viejo Canta tango Pero no solo lo digo así Sino Estaba Latiendo ¿No? Lo primero que aprendí A cantar Según dicen Acá en Ramos A los dos años y medio Fue un tango Mirá Mirá ¿Te acordás cuál era? Sí El organito de la tarde Ah, mirá ¿Querés que te cante un pedacito? Bueno, sí Buena, dale A ver, dale Al paso tardo De un pobre viejo Puebla de notas En la Raval Y en un concierto De vidrios rotos El organito Viene detrás Dándole vuelta A la manija Un pobre viejo Viene detrás Mientras la dura Pata de palo Marca del tango El compás ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y no se muevan de ahí Que después de la tanda Tenemos más solar Martínez Por favor Me volaste la cabeza No puedo adorarte más No ves Que es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado de mi amor Final Vete No comprendes No comprendes Que te estoy salvando No me importa el que dirán Ni si mañana es mejor No soy la bonita flor Perfumada y obediente Si debo apretar los dientes Y arremangarme la ropa Un ancho es un haz de copa Y a cualquier carta me apego Y al varón le sigo el fuego Poniendo cara de sota No presumo de exquisita Y el brillo me importa un corno Mujeres que se... No sabía Y el brillo me importa un torch Gracias a ti Corte